¿Qué tal amigos de Rescatando Ingredientes? Bienvenidos porque seguimos aquí haciendo tamales esponjocitos con nuestra manteca de coco de aire de campo los aires de campo que nos da esta excelente opción para poder hacer tamales veganos ya hicimos unos verdes pues ahora nos toca hacer unos coloraditos porque querían una variedad pues aquí está recuerda que son 100% orgánicos sus productos nos ayudan mucho a una alimentación mucho más sana y que mejor que en esta ocasión ponerles hiver blanco que es de la región de nuestra península de Yucatán donde está Quintana Roo entonces vamos a empezar a hacer estos tamales esponjosos pero esta vez son coloraditos con hiver blanco ayudados con la manteca de coco de aire de campo así es que ¡comenzamos! los ingredientes que vas a ocupar para la masa de nuestros tamales esponjados rojos primero 300 gramos de manteca de coco o aceite de coco te recomiendo que la pongas en refrigeración para que tenga esta textura blanca mire esta textura blanca que se parece mucho a la manteca de cerdo pero como son veganos vamos a usar lo frío y vamos a ocupar esta manteca que se vuelve también sólida y que puede hacer la misma textura vas a necesitar sal y pimienta dos cucharaditas de polvos de hornear de 250 a 300 mililitros de caldo de verdura y un kilo de nuestra masa ya sea de tortillas o harina para tamales estos son los ingredientes que vas a ocupar para la masa los ingredientes para el molito que vamos a ocupar o la salsa que vamos a ocupar para nuestros tamales van a ser un kilo de jitomate guaje 10 chiles guajillos abiertos sin venas y sin semillas el picor lo decidirás tú yo estoy poniendo aquí chile de árbol voy a poner algunos chiles de árbol pero tú decides que tan picor tú quieres que sean tus tamalitos media cebolla unos 6 dientes de ajo una rajita de canela 6 clavitos de olor media cucharadita de pimienta gorda y media de comino y obvio sal y pimienta estos son los ingredientes para tu molito para hacer los tamales y nuestro relleno van a ser hives blancos cocidos recuerda que no puedes coserlos demasiado porque llevan una segunda cocción y te pueden quedar súper desechos y vamos a ponerle media taza de aquí tengo nuez de la india hecha polvo que es lo que va a hacer este enriquecimiento del tamalito porque tenemos una leguminosa y aquí tenemos un fruto seco y esta unión hace que la calidad proteica de nuestro tamalito se eleve ya que es un tamal vegano a continuación lo primero que vamos a hacer va a ser batir la manteca de coco hasta que quede súper blanquita súper esponjada y se comporta igual que la manteca de cerdo tiene la misma textura si tú la dejas enfriar ve como tiene su colorcito y esa textura de manteca igual que la manteca vegetal pero a mí me gusta más la manteca de coco es mucho mejor tiene una mejor un mejor sabor una mejor textura así que vamos a dejar a que esto se acreme y quede súper súper lleno de aire este movimiento ya puedo dejar subir y voy a dejar que esto tenga una textura mucho más cremosa para seguir añadiendo los ingredientes una vez que ya tenemos esa textura cremosita vamos a agregar los polvos de hornear y seguimos haciendo una vez que ya está bien acremados y que está unido el polvo de hornear con la manteca de coco vamos agregando de a poco a poco la harina de maíz para tortillas o para tamales depende de lo que tú puedas conseguir en la región en donde tú vivas y vamos a alternar poco a poco nuestro caldo de verduras con la harina vamos a la masa vamos agregando poco a poco añadiendo de a poquitos hasta terminar ambos ingredientes unimos un poco yo te recomiendo hacerlo en tres partes para que tengas siempre una consistencia más fácil de manejar ayudes a tu batidora si quieres hacerlo a mano también lo puedes hacer a mano y así vamos agregando poquito a poco lo vamos uniendo listo aquí ya terminamos ponemos la última parte de caldo nuestro caldo de verduras y volvemos a batir vamos subiendo 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 para que tengamos un batido mucho más efectivo y haya mucho aire dentro de nuestra masa subimos la velocidad al máximo y lo dejamos batir por unos cuantos minutos nuestra masa estará lista cuando tú al poner un trozo de la masa sobre un poco de agua fría está flote esto significa que tú más está lista está aireada y que podemos empezar a ensamblar los tamaños primero vamos a freír nuestras especias que son la rajita de canela la cucharadita de pimienta gorda la media cucharadita de comino y los clavos de olor dejamos que esto tome un poquito de color ligeramente esto ya es más suficiente agregamos los ajos posteriormente agregamos la cebolla y vamos a dejar que la cebolla transparente igual que en otras recetas que se le quite ese sabor a cebolla que puede darle a cebolla cruda y que no queremos queremos un sabor a cebolla delicado caramelizado y además con estas especias va a quedar espectacular listo dejamos que esto posteriormente vamos a poner los chiles de árbol le vamos a dejar triturar ahí también vamos a dejar que se pueda transparentar esto no se va a transparentar únicamente se va a pancochar listo a continuación vamos a poner los tomates dejamos que que están coches muy bien y los vamos a cubrir y vamos a dejar que esto se quede perfectamente bien cocido mientras tanto vamos a hidratar nuestros chiles guajillo en un poco de agua caliente y después los vamos a licuar ok vamos a dejar que esto hierva se ablande licuamos y vamos a obtener una salsa que ahorita voy a mostrar mientras estamos haciendo el sofrito del tomate nuestros chiles guajillo los vamos a dejar hervir por 5 o 10 minutos en agua hirviendo para que se ablanden y hagamos un molito y lo agreguemos a esta fritura una vez que ya tenemos esto bien cocido una vez que ya tenemos esto bien cocido vamos a poner entonces los guajillos licuados previamente y los vamos a colar y vamos a hacer que nuestra salsa quede todavía mucho mejor enriquece sabores enriquece textura y no nos quedamos con esta celulosa que no la necesitamos esto se queda aquí y ahora vamos a ver cómo cambia de textura y lo vamos a dejar todavía cocinar por unos minutos más por último vamos a poner un poco de sal y pimienta y dejamos que reduzca para que volvamos a licuar vamos entonces una vez que ya está espeso que ya lo ves que el agua se ha ido y que ya tiene este color brillante que ya está cocida vamos a ponerla en la licuadora para licuar y regresaremos todavía para que tenga un mucho mejor tanto textura como sabor regresamos al fuego y únicamente vamos a tratar de tener una textura espesa para que nuestros tamales nos queden muy bien confeccionados antes de hacer tus tamales preocúpate porque tu masa tenga suficiente sal aquí me falta un poquito voy a poner una cucharadita más de sal tener cuidado que tus tamales no te vayan a quedar desabridos y rectificar la sal pues es la última vez que podrás poner sal y arreglar tu mezcla ok y ya que están muy bien sazonados comenzar ya hacer el ensamblado que es muy sencillo vamos a coger una hoja de toto mostre la extendemos la extendemos muy bien ponemos un poco de nuestra masa dos cucharadas aproximadamente extendemos un poquito ponemos un poquito de nuestra salsa nuestro molito aquí vamos a poner la nuez de la india para enriquecer nuestra composición los hives blancos o alubias puedes ocupar alubias también en vez de carne y ahora sí hacemos el ensamblado con mucho cuidado así y llevamos esta parte hasta acá para cerrar y así hacer todos nuestros tamales vamos a ir haciendo poco a poco aquí tengo traja buena de toto mostre mira que buena hoja no todas las hojas son así de buenas entonces voy seleccionándolas vamos a poner unas dos cucharadas bien copeteadas luego una de salsa posteriormente nuestra nuez de la india una cucharadita y una cucharada de ives en lugar de carne porque si recuerdas estamos haciendo nuestros tamales veganos listo y ya estamos aquí y así hasta terminar nuestra masa por último te recomiendo que pongas tus tamales en tu tamalera al vapor paraditos todos para que te crezcan y entre mejor estén acomodados de pie o sea paraditos te va a quedar mucho mejor vamos a poner un trapo encima para que se haga una bolsa de vapor y tengamos mejor resultado voy a poner yo un trapo en la parte de arriba para que tenga un mejor terminado y otra cosa que te recomiendo mucho es que uses una tapa y una vaporera que cierre herméticamente para que no tengas salida de vapor de ningún lado y entonces el vapor se concentre en la parte de abajo y no se escape listo ahí está si ves que llegas a tener algo de de salida puedes poner un peso en este caso estoy poniendo algo ahí como este molcajete que es de piedra para evitar que haya escape de vapor y así lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente una hora después de aproximadamente una hora vamos a revisar cómo están nuestros tamalitos cuál es la forma correcta para entender que ya estén nuestros tamales mira aquí tengo un tamal la hoja tiene que estar completamente despegada no debe de pegarse si te das cuenta está súper bien despegado significa que el tamalito está súper bien hecho nuestros tamalitos rojos y esponjaditos están listos y qué tal amigos cómo ves estos tamalitos colorados rojitos preciosos gracias a esta manteca de coco de aires de campo que nos ayuda a sustituirla por aquella de cerdo y lo mejor que también tiene algo muy importante que es que podemos meter todo tipo de proteínas vegetales para poder sustituirlo por carne vamos a probar qué tal nos quedaron estos tamalitos rojos wow muy muy buenos pero muy buenos recuerda siempre ahora que aires de campo no solamente tiene pollo y huevo de pollo libre pastoreo sino muchos productos más y si vives aquí en quintana roo y estás rescatando ingredientes y eres rescatista lo puedes añadir poniéndoles iberrojo recuerda siempre ocupar productos locales hashtag rescatando ingredientes y nos vemos a la próxima gracias si te gustó esta receta regálale un like si eres nuevo en el canal suscríbete para ver las siguientes y síguenos en nuestras redes sociales comparte y sea parte de la comunidad de rescatando ingredientes hashtag rescatando ingredientes y y y y y y y